Luego de toda la polémica que se generó por unos supuestos audios de Mayela Laguna, ahora la esposa de Luis Enrique decidió entonces romper el silencio y aclarar qué onda con esta situación. Después de que precisamente circularan unos audios en los que ella presuntamente o no presuntamente se ve muy bien diciendo lo que dice, aunque bueno digamos que vamos a dudar de que sea ella, pues habla mal sobre su marido y la familia Guzmán Pinal. Allí Laguna entonces decidió comentar que ella vivió una irregularidad precisamente con su equipo celular. Hace unos meses me explotaron con sacar información mía íntima. La cuñada de Alejandra Guzmán aseguró entonces que si en algún momento ella habló o dijo algo en contra de la familia Guzmán, pues fue un momento de desahogo como cualquier persona puede tener en su vida. Vulnerable, que le conté a alguna amiga, hablamos de lo que nos pasa. Incluso recordemos también que en dichos audios ella menciona que ella es la que se encarga entonces de una famosa pizzería que justamente ella pues creó junto a Luis Enrique, pero además de eso dice que ella no percibe absolutamente ningún tipo de sueldo y que Luis Enrique pues no está acostumbrado a trabajar de nada, simplemente le llueve el dinero. Esta pizzería es de Luis Enrique y mía y los dos recibimos dinero de esto. También recordemos que una amiga cercana a esta polémica pareja estuvo también hablando con TV Notas y pues destacándoles que ambos se encargan de consumir sustancias restringidas y además de eso también señalaba que para Luis Enrique su hermana, la rockera Alejandra Guzmán, es una especie de cajero automático que siempre le da dinero cuando él así lo requiere. No he escuchado los audios, obviamente si llego a escuchar algo que está distorsionado voy a defenderlo. No podemos olvidar ni dejar de mencionar que hace algún tiempo atrás tanto Mayela como Alejandra Guzmán habían vivido pues fuertes inconvenientes, sin embargo pues ahora recientemente ella estuvo destacando que tiene una buena relación con Alejandra Guzmán y que simplemente si en algún momento han podido intercambiar palabras o discutido pero que eso no ha pasado mayores porque siempre han logrado pues limar las asperezas de sus diferencias. Del mismo modo Mayela también estuvo destacando que va a encargarse de tomar acciones legales en contra de estas personas que pues han encargado de filtrar estos audios y que están buscando perjudicarla. Quiero saber de verdad qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que todo lo que dijo en los audios fue un momento de sinceridad plena y ahora se siente de alguna forma preocupada por las acciones de la dinastía y por esa razón está diciendo que tuvo esta irregularidad en su celular? Pues dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y buscarnos también en Facebook como Famous Close Up.